Vamos a llevar a través de la televisión lo que es sin duda un apasionante partido de fútbol entre un equipo como el Deportivo de La Coruña que a lo largo de las 23 jornadas anteriores ha demostrado ser un líder firme, un equipo que juega muy bien al fútbol un equipo que en estos momentos es uno de los principales aspirantes al título del campeonato frente a él, un Real Madrid siempre presente en las primeras posiciones un Real Madrid que en las últimas jornadas sobre todo ha ido a más en su juego y que a dos puntos del Deportivo de La Coruña va a intentar hoy relevarle de esa primera posición ahí están ya los deportivistas saliendo al terreno de juego con su capitán el jugador Fran al frente, el Deportivo de La Coruña que va a jugar con su equipo de gala puesto que definitivamente Claudio está en el once titular juega por lo tanto con Liaño con el uno, Albisegui con el dos, Nando con el tres, Rivera con el cuatro Jukic con el cinco, con el número seis, Mauro Silva con el número siete, López Recarte con el ocho, Aldana el nueve, Claudio, el diez, Fran y el once, Bebeto ahí tienen todavía a los jugadores del Real Madrid en el túnel que da acceso del vestuario al terreno de juego, un Real Madrid donde juega Bullo con el número uno, Chendo con el dos, Laza con el tres, Nando con el cuatro Sanchís con el número cinco, con el seis, Hierro, con el siete, Butragueño, con el ocho, Michel el nueve, Zamorano, el diez, Prosinezki y el once, Luis Enrique esperando todavía, ahora ya, los jugadores del Real Madrid que hacen su aparición en el terreno de juego encabezados por Sanchís, su capitán el colegiado del partido, el trío andaluz, el colegiado señor López Nieto auxiliado por los señores Álvarez de la Cruz y Codina Escobar ahí tienen al Real Madrid formando en el centro del terreno de juego ante una afición apasionada, ante una afición que ha acudido hoy en masa a llenar el Bernabéu en apoyo de su equipo ¿Qué podemos anticipar, adelantar de este Real Madrid Deportivo de La Coruña? Pues insistir una y otra vez en este deportivo que con 36 puntos y 14 positivos 43 goles a favor y 15 en contra es el actual líder del campeonato de liga un deportivo que fuera de su terreno ha ganado cinco partidos ha empatado cinco y tan solo ha perdido dos y también fuera de su terreno de juego ha marcado 18 goles que tiene en Bebeto, el internacional brasileño en su máximo goleador con 20 goles seguido de Claudio con 8 Aldana y Fran con 6 y con 1 Nando y López Recarte puesto que dos goles más de los que tienen su haber los han conseguido contrarios en su propia portería uno de ellos Rocha en el partido jugado en la primera vuelta en el estadio de Riazó los suplentes del Madrid a quienes veíamos son Llorente, Jaro, Milla, Alfonso y Schneider por parte del Deportivo Mariano, el portero suplente Yosu Antonio, José Ramón y Juanito ahí tienen al señor López Nieto reclamando la presencia de los capitanes Fran y Sanchis para el protocolario acto del sorteo, de saque y también del terreno de juego el Real Madrid por su parte ahora en estos momentos con 23 partidos jugados es segundo con 34 puntos 12 positivos 44 goles uno más ha marcado que el Deportivo de la Coruña 44 el Madrid 43 el Deportivo pero a su vez también ha recibido dos más 17 ha recibido el Real Madrid 15 ha recibido el Deportivo de la Coruña un Real Madrid que a lo mismo igual que el Deportivo tan solo ha cedido un punto en su campo precisamente el Real Madrid en el último partido jugado aquí ante el Sporting de Gijón el Real Coruña el Deportivo ha ganado 10 partidos en su campo ha empatado uno el Real Madrid también ha ganado 10 partidos en su campo ha empatado uno han marcado ambos los mismos goles 25 en casa mientras el Deportivo ha recibido 6 y al Real Madrid solo le han hecho 4 goles aquí en el estadio Santiago Bernabé todo dispuesto hay unas ráfagas de viento ligeramente molestas que pueden dificultar algo pero no creo que sea demasiado el movimiento del balón en jugadores de un altísimo nivel técnico como son tanto los deportivistas como los madridistas vamos a ver lo que nos ofrecen ambos equipos en el Real Madrid la novedad de Chendo en lugar del lesionado Rocha vamos a ver si definitivamente Chendo juega en el centro la defensa y Nando se mantiene en el lateral como parece previsible Chendo viene a la banda y Nando pasa al centro va a jugar el Deportivo de la Coruña va a poner la pelota en juego Claudio con Bebeto ahí tienen ustedes el señor López Nieto el policiado andaluz preparado para indicar el comienzo de este partido Real Madrid Deportivo de la Coruña sin duda el partido más atractivo más interesante más apasionante de esta jornada que celebrará el resto mañana domingo una vez que retiren todos los papeles que han caído sobre la portería del Iaño López Nieto va a indicar el comienzo del partido que va a ser ahora ahí tienen ustedes Claudio y Bebeto preparados para poner el balón en movimiento una vez que lo indique el colegiado andaluz ahora comienza el partido en el Bernabéu ha puesto la pelota en movimiento el Deportivo de la Coruña con una presión rabiosa del Real Madrid en estas primeras jugadas a la falta de López Recarte a Laza la primera falta del partido un López Recarte que ocupa esa banda derecha en defensa y ataque del Deportivo Nando la banda izquierda con Albistegui y Rivera marcando a los dos delanteros puntas del Madrid quedando Yukis de libre Mauro Silva el brasileño que ha perdido ese valor ante Prosineski y juega ya Nando el madridista recuerden que hay dos Nandos en el terreno de juego el número 4 del Madrid el número 3 del Deportivo de la Coruña Butragueño y Zamorano ha cortado Mauro Silva después Yukis el despeje a cargo de Rivera toca el balón con Bebeto para Aldana el ex madridista que juega por primera vez en el campo del Madrid en contra de sus compañeros ha habido esa falta ahora de Prosineski a Fran la segunda falta del partido realizada por el Croata sobre el capitán del Deportivo de la Coruña va a sacar Rivera la falta Rivera para Fran el centro de Fran muy pasado va a intentar llegar Recarte observen el efecto y el viento ha metido bien la pelota para Recarte Bebeto no pudo llevarse ahí Bebeto ante Luis Enrique y es Prosineski quien se hace con ese balón se lo quitó Bebeto Laza Zamorano y Albizegui hubo falta de Albizegui a Zamorano Zamorano que se iba hacia el jugador del Deportivo de la Coruña el árbitro ha caído y les va a llamar la atención a los dos y sobre todo era absurda tarjeta amarilla para el jugador del Deportivo y para Zamorano tarjeta amarilla para Albizegui y tarjeta amarilla para Zamorano un Zamorano con un gesto total y absolutamente absurdo que se ha llevado esa tarjeta amarilla ha puesto ya la pelota en movimiento el Madrid estamos en el minuto dos de partido juega Prosineski Prosineski para Chendo frente a él están ahí Frani Aldana presionando sobre los hombres de atrás del Madrid es Laza quien recoge ahí Luis Enrique y López Recarte falta favorable al Real Madrid de nuevo la acción en falta de López Recarte a Luis Enrique cuando juega de nuevo el Madrid por medio de Prosineski Prosineski y Luis Enrique delante del Fran abre para Nando Nando Zamorano cortó Nando el deportivista y es Alvistegui quien toca ese balón para López Recarte Recarte hacia Claudio y hubo falta de Sánchez muchas faltas en estos primeros minutos de partido en estos apenas tres minutos que llevamos de juego prácticamente todos los delanteros que han venido que han venido a recibir balones de adelante de atrás han sido trabados o derribados por los defensas va a sacar el deportivo lo hace Alvistegui con Aldana y Claudio como hombres más adelantados se ha tocado se ha tocado Aldana para Fran despejó Sánchez el balón para Prosineski Laza le presiona Fran sigue Laza con el balón corta Alvistegui Aldana Aldana de nuevo para Alvistegui vamos a ver quien llega a este balón que ha peleado bien Aldana se lo lleva finalmente Butragueño cortó Yuki Aldana Recarte vaya entrada que le hizo Luis Enrique no observó faltas el señor López Nieto de nuevo sale Recarte ante Luis Enrique y es Claudio también se va está permitiendo demasiado ahí el señor López Nieto y esto tiene antecedentes muy próximos este tipo de acciones en los partidos terminan yéndose de las manos a los árbitros vamos a ver si no es así porque este tipo de acciones faltas tan continuadas que deja seguir la ley de la ventaja o que la permisividad de los árbitros producen luego posteriormente algunos choques más graves vamos a ver si no es así de momento saca Alvistegui esa falta directamente a las manos de Luis se cumple ya el minuto cinco de partido empate a cero en el marcador cuando es Zamorano quien trata de hacerse con ese balón que ha enviado fuera Rivera ha indicado falta ahora López Nieto no saque de banda va a jugar Michel no en corto como quiere Prozineski sino en largo hacia Hierro y que oportunidad acaba de fallar Hierro ante el fallo del Iaño en ese balón que le puso Michel la primera oportunidad del partido a los cinco minutos la ha tenido Hierro que ha rematado fuera ahí lo tienen bueno difícil verlo así a esa velocidad pero intentaba Prozineski que Michel jugara en corto lo hizo en largo ahí falla Liaño en su salida la portería vacía Hierro que ha enviado el balón fuera es Nando quien ha cortado ahí Hierro y Aldana el balón para Sanchis juega con Lhasa le para Claudio a Lhasa Sanchis el lanzamiento hacia Zamorano Zamorano que juega ahí con Michel cambia Michel hacia Lhasa siempre muy encima del Claudio trata de cerrar por aquella banda izquierda del Madrid juega Sanchis para Butragueño Butragueño y Albistegui fundamentalmente los marcajes son de Albistegui sobre Butragueño y Rivera sobre Zamorano pero no son por zonas es decir que si se cruzan como pueden hacer en muchas ocasiones Zamorano y Butragueño los defensas no les siguen cuando juega Prozineski ante Mauro Silva sigue Prozineski va a intentar llegar Lhasa el balón ha salido fuera saque de puerta 7 minutos un bonito partido hasta el momento entre Real Madrid y Deportivo de la Coluña que sigue con empate a cero en el marcador cuando el Madrid ha tenido esa primera ocasión de gol a cargo de Fernando Hierro va a sacar Liaño ahí tienen Ayukis y Zamorano el balón de Liaño buscando Aldana y con Fernando Hierro van a luchar por los balones ahí en esa zona del campo cuando Prozineski ha jugado ahí para Butragueño Butragueño no llegó Zamorano a ese balón que le había enviado bien Butragueño no llegó el chileno juega Nando está haciendo poquito a poco con el control del partido del Madrid el saque de banda ahora es favorable al Deportivo está jugando con más velocidad el Madrid en estos primeros instantes intentando tomar el mando del partido imponer el ritmo del partido sobre todo evitando mucho juego de medio campo lanzando rápido en profundidad abre Ayukis para Albistegui Albistegui hacia Claudio no llega Claudio Aldana hizo falta ahí a Prozineski Chendo hoy incorporado al centro de la defensa del Madrid Sanchis el envío de Sanchis corta Albistegui recupera al Madrid por medio de Nando Nando Butragueño Butragueño cortó ahí Albistegui por dos veces ha despejado ese balón Albistegui que bien lo echó Mitch al suelo extraordinario gesto técnico de Mitchell para echar ese balón al suelo y es Sanchis envía de nuevo para Butragueño corta Ayukis recupera el Deportivo de la Coruña Mauro Silva hasta ahora el jugador que menos activo del Deportivo Fran y la falta de hierro a Fran corta inmediatamente el Madrid las jugadas de contraataque las posibilidades de salir del contraataque al Deportivo con faltas en el medio campo y esta de Fernando Hierro a Fran se produjo a los nueve minutos de juego seguimos con el cero a cero en el marcador no ha llegado todavía a crear ninguna situación difícil el Deportivo Abullo mientras Fran ya se reincorpora y va a poner la pelota en juego el Deportivo va a atacar Rivera la falta Rivera ha cortado Hierro Butragueño y Mauro Silva el balón es para el Madrid para Hierro Sanchis Chendo la presión de Fran el despeje de Chendo recupera el Deportivo y es Nando el que ha hecho más que un pase un despeje el balón para el Madrid de nuevo Sanchis el Deportivo con su defensa muy adelantada pero tampoco jugando claramente al fuera de juego el envío de Sanchis hacia Chamorano corta Nando Fran el mejor de momento ahí en esa zona de medio campo del Deportivo que ha perdido ahí un balón ahora muy claro se lo lleva Mauro Silva Mauro Silva con Aldana Aldana de nuevo para el brasileño están Bebeto y Claudio en el otro lado Mauro Silva recarte el centro de recarte hacia Bebeto prácticamente no ha tocado el balón ganando muy desviado muy alto el balón fuera entrevenido muy poco hasta ahora Bebeto en el juego fundamentalmente porque el Deportivo ha llevado muy pocas jugadas de ataque está conteniendo intentando frenar al Madrid en la zona de medio campo con Mauro Silva y Aldana la presión de Claudio y la de Nando y esperando con sus hombres muy encima sobre todo los delanteros del Madrid Madrid trata de descolocarlo y lo consigue a veces moviendo mucho a sus hombres puntas sobre todo hasta Morano Luis Enrique frente al recarte ha habido una falta de Luis Enrique al defensa del Deportivo el empujón de Luis Enrique fue claro ahí lo ven como desplaza a López recarte se ha sacado Liaño para Yuki el envío de Yuki hacia Bebeto falta con el Nando Hierro juega con Chendo Laza frente a él Claudio Luis Enrique siempre recarte cerca de él Hierro siempre tiene cerca a Aldana le falta ahora a Aldana aplicó la ley de la ventaja López Nieto puesto que el balón lo tenía Chendo normalmente Mauro Silva es el que espera un poco más a Brozineski y ese córner es el gesto extraño de López recarte primer córner del partido del partido favorable al Real Madrid cuando se va a cumplir el minuto 13 de juego del primer tiempo toca toque a Michel para Laza de nuevo Michel ha cerrado bien ahí Fran especialmente motivado en este partido primero porque viene como capitán del líder cuando ha tocado bien butragueño ahí para Michel que ha tirado fuera Don Fran enormemente motivado no solo por su situación actual como capitán del deportivo sino como futuro jugador del Madrid pues no olvidemos que tiene un contrato para incorporarse próximamente al Real Madrid ahí vemos el disparo de Michel también se ha ido desviado a los 13 minutos toca Chendo es Aldana que le echó encima a Michel que le quitó el balón recupera el Madrid está más metido el Madrid parece en el partido sus hombres con una disposición mucho mayor el deportivo un poquito más a la espera un poquito más conservador con cierto punto es lógico también es actitud pero sobre todo se le ve al Madrid como muy rápido intentando jugar de una manera bastante dinámica cuando butragueño se ha ido ahí de Albistegui el centro de butragueño y el balón a córner segundo para el Madrid está jugando bien el Madrid ahora en este primer cuarto de la del partido lo vemos butragueño con su clásico salida parado de los regates ahí en corto cuando recarte se ha adelantado ahí ahora a butragueño de nuevo recarte quien ha cortado ese balón Michel butragueño butragueño jugó bien ahí para Laza no pudo profundizar Laza Mauro Silva quien sale con el balón Mauro Silva Fran Bebeto que se ha ido a buscar balones ya que no le llegan continúa Bebeto Bebeto para Aldana juega Aldana con Rivera de nuevo Aldana Mauro Silva y Fran el envío de Fran lo corta Chendo el balón es para el Madrid Hierro está desmarcando hacia ahí le dio al balón Zamorano cortó bien ahí Rivera saque de banda para el Madrid va a sacar Nando Michel quitó el balón Fran Rivera es quien ha despejado de nuevo el balón en saque de banda es favorable al Madrid ante ese despeje de Rivera y es Chendo quien se dispone a sacar desde la banda Sanchis el deportivo espera dentro de su propio campo no presiona demasiado a los defensas del Madrid Chendo hacia Michel cortó Nando el balón de nuevo para Michel no llega Chendo pierde Bebeto ante Prosinezki ustedes ven como hay como una mayor disposición una mayor rabia una mayor velocidad por parte de los jugadores del Madrid ha sacado ahí Bullo para Prosinezki Sanchis a veces el deportivo pierde balones por esperar algo que no está haciendo el Madrid el Madrid no está esperando ningún balón sino que está buscando todos están Nando fuera del campo recupera el deportivo en saque de banda estos casi 17 minutos que llevamos de partido con el empate a cero en el marcador el dominio y el control del juego ha sido del Madrid es Rivera quien ha despejado ahí Claudio Bebeto que está en posición correcta Bebeto con Chendo Bebeto ha salvado Bullo esta primera jugada de gol del deportivo a los 17 minutos Bebeto Bebeto en vez de buscar el disparo por alto es una buena opción con Bullo muy desplazado paró Bullo el disparo del brasileño juega Fran Aldana insiste el deportivo Aldana ha cortado Laza antes que llegase el balón a Claudio Mauro Silva Mauro Silva juega con Rivera Yuki Fran que bien se ha llevado ahí Fran también estuvo muy bien Nando está Fran haciendo falta Nando el control y la salida de ese control de Fran fueron buenos pero también la reacción mientras vamos a ver ahí la jugada anterior Chendo anulaba la posible fuera de juego de Bebeto y ahí se ve donde estaba Bullo que estaba en el punto de penalti quizá no se percató el brasileño de la posibilidad que le ofrecía la posición de Bullo que bien ahora ahí el Madrid el centro a las manos de Liaño lo hizo Luis Enrique la buena triangulación ahora de los hombres blancos que atajó Liaño en ese centro de Luis Enrique Claudio muy bien también ahí el control de Claudio demasiado largo la ventaja es de Bullo antes que llegase Bebeto yo creo que el partido está respondiendo perfectamente a lo que se esperaba de él cuando está fuera de juego ahora está Morano a lo que se espera de un líder y del segundo clasificado es decir del partido que en teoría deben jugar los dos primeros del campeonato y de verdad es que hasta el momento en estos 19 minutos está respondiendo perfectamente a ello un altísimo nivel técnico mucha calidad bonitas acciones individuales tal vez lo que falta un poco son oportunidades de gol pero los dos equipos eso están cubriendo bien están asegurando bien los aspectos defensivos del partido que son muy importantes al menos en los primeros minutos de juego ha salido muy bien ahí Prozineski Butragueño se adelantó Nando y ha habido falta de Rivera indica López Nieto a Butragueño va a entrar a atender a Butragueño el masajista del Madrid de Acero no fue hasta la jugada ya se había producido ahí ya Nando se había adelantado a Michel ahí esto de aquí sí vamos a ver la acción entre de Rivera a Butragueño ahí la tiene la falta que va a sacar Michel para proceder Prozineski Sanchis abre Sanchis a la posición de Laza siguen Nando y Zamorano adelantados Zamorano es quien llegó a rematar luego no pudo de nuevo hacer el segundo remate que intentó el balón lo recupera Sanchis para el Madrid Trozineski Chendo Chendo Michel envía Michel hacia Butragueño Yukic cortó Yukic el despeje de Rivera está pasando más problemas en defensa al Deportivo que el Madrid como consecuencia del dominio y del mejor juego en líneas generales del Madrid Liaño ante la llegada de Zamorano resolvió bien el problema que le podía plantear el chileno en ese balón aunque el nivel del juego es bueno es mucho más constante mucho más sostenido el buen juego de ataque del Madrid sobre el del Deportivo juega Hierro siempre el desmarques los inician cruzándose Butragueño y Zamorano pero Hierro ahora prefirió no lanzar en largo Laza Laza juega con Sanchis el envío hacia Luis Enrique al biste y diferente a él le quitó el balón para el biste y se lo lleva recarte ahora cortó Luis Enrique el despeje de al biste y para Chendo Chendo Hierro abre Hierro hacia zonas donde hay menos jugadores se ha llevado bien Nando el madridista ante Naldo el deportivista y ahí Aldana que le hizo falta aproximada Vicalópez legal la carga que Aldana hacia al croata y va a sacar Michel ahora sobre Sanchis que bien Sanchis ahora que bien lo vio Luis Enrique aunque luego su centro no ha sido bueno pero a punto estuvo de aprovechar Zamorano y Butragueño el balón que les regalaron los hombres del deportivo a punto estuvieron de aprovecharlo un balón que parecía muy claro para ellos para los deportivistas y que ellos mismos entregaron ahí lo ven Zamorano desde el suelo ante la pasividad y la inactividad de Jukic ahí vemos de nuevo la jugada pero un balón claro para ellos dos hombres del deportivo ahí muy pasivo Jukic y Butragueño que estuvo a punto de aprovechar con su remate insiste el Madrid y cada vez ejerce un mayor dominio y control del partido el deportivo está jugando muy poco sus hombres de atrás apenas tienen posibilidad o intención de dar balón en buenas condiciones a los centrocampistas y se están dedicando más a despejar que a intentar jugar es el vamos a ver si ha salido el córner o saque de banda en ese balón que golpeó en la espalda es banda se golpeó en la espalda de Albistegui está Butragueño Butragueño ahí se dejó caer pierde el balón el Madrid pero Butragueño la verdad es que con el balón controlado ahí dentro del área está creándole problemas al deportivo en esos balones los que él arranca desde parado ahí se ajustó correctamente Jukic una vez que Butragueño se había ido de Albistegui juega el deportivo en ataque Mauro Silva falta del brasileño a Laza que ha sacado rápidamente Bullo que estaba Laza en el suelo Bullo prefirió poner la pelota en movimiento intentando sacar fruto del contraataque por parte del Madrid Luis Enrique ahora sí el balón a córner tercero para el Real Madrid cuando estamos ya en el minuto 25 de partido sigue el 0 a 0 en el marcador entre el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña tres oportunidades de gol lo ha tenido el Madrid en estos 25 minutos Hierro Michel y Butragueño una el Deportivo por medio de Bebeto ninguno transformó de ahí que se mantenga este 0 a 0 el Madrid que vuelve a sacar el segundo córner en corto Laza y Michel Luis Enrique se lleva Fran la posibilidad del contraataque del Deportivo Claudio con Bebeto a su derecha ahí recibe Bebeto vienen también Recarte y Nando continúa Bebeto la jugada individual de Bebeto termina por no llegar al Dana y pierde el balón el Deportivo aunque lo recupera Nando lo vuelve a perder el Deportivista no supieron aprovechar los coruñeses el contraataque que arrancó bien Claudio vuelve el Madrid en ataque Nando Butragueño Hierro el envío de Hierro a Luis Enrique los balones largos las diagonales del Madrid se ha visto que le están dando buenos frutos sobre todo por esa banda izquierda es curioso que el Deportivo temía la banda derecha del Madrid los problemas le están viniendo por la izquierda el Madrid temía la banda izquierda del Deportivo el Deportivo está llegando más por la derecha Nando ahora salvó que el balón saliera pero no pudo jugarlo con un compañero llega Franz Nando Jukic a veces jugando con demasiada suficiencia Alvistegui Alvistegui para Aldana de nuevo Alvistegui el envío de Alvistegui lo corta Sanchis Chendo ante Bebeto Michel buena posición en el contraataque de los hombres del Madrid Rosineski Jukic Butragueño Butragueño Zamorano el balón ahí el chileno en estos últimos metros juega Franz Franz para Aldana está muy afortunado Aldana en su vuelta hoy al Bernabéu hasta este momento Jukic Jukic falta de Laza balón para el Deportivo va a sacar Alvistegui la falta con Aldana Bebeto y Claudio dentro del área ahí toca Alvistegui el balón para Michel Mauro Silva Fran intentó Fran ahí ese balón alto que no pudo traspasar la barrera de madridistas Mauro Silva y paró Bullo la segunda intervención del guardameta del Madrid a cargo del disparo de Mauro Silva el anterior fue de Bebeto ahí lo vemos el disparo no era complicado cuando está Morano ahora quien ha tocado y el que retrasa Aliaño fue Alvistegui Rivera llega Rivera para Aldana con él siempre cerca lo intenta al menos estar Fernando Hierro recuerden los aparezamientos ahí en esa zona son Hierro Aldana Prozineski Mauro Silva Michelinando Fran y el otro Nando ahí lo tienen Utragueño y Zamorano no llegó Yukis y se lleva el balón Zamorano Zamorano no llega a Prozineski demasiado largo el balón que Zamorano intentó dar a Prozineski que estuvo mucho más rápido que Yukis libero de un buen nivel técnico pero demasiado suficiente a veces con demasiada suficiencia en algunas acciones lo que permite que hombres rápidos le estén robando balones ahí vemos como le gana en velocidad y en fuerza Zamorano venida por ese balón que luego él pone demasiado lejos de Prozineski y ahí está de nuevo Zamorano Prozineski Prozineski para Zamorano está Utragueño en el otro lado y ahora sí estuvo rápido la defensa del deportivo ahora sí estuvo y fue con decisión Yukis a por ese balón porque se le iba Zamorano directo a la portería es el cuarto córner para el Madrid que ha sacado Michel intentando sorprender y a punto estuvo de hacerlo cuando hubo falta de hierro lo vio bien Michel que estaban discutiendo demasiado preocupándose demasiado los hombres del deportivo en mirar hacia los hombres del Madrid que venían y despreocupándose de la acción del saque y ahí la falta de hierro a Aldana que indicó López Niesto ya estamos en el minuto 31 del primer tiempo del partido sigue el 0 a 0 en el marcador en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña ha habido falta de Aldana ganando el reto que había desplazado el balón no sé con qué intención pero sí demasiado fuerte se disculpaba ahí ante López Niesto que le podía haber sacado una tarjeta por esa acción Rosineski Rosineski que se juega Aldana Sanchis Sanchis para Chendo Nando el otro Nando el Deportivista que deja salir el saque de banda desfavorable al Deportivo de La Coruña Rivera el despeje de Rivera le da un buen balón a Fernando Hierro pues aquí no era fácil controlarlo y no lo pudo hacer Nando el Deportivista también ha jugado bien ahí Michel para Nando Cortayukis el balón para Hernando el Deportivista Aldana Bebeto a la derecha Claudio a la izquierda hacia Claudio salió en buena posición Chendo el que cortó primero sigue Claudio el despeje de Laza el balón para Mauro Silva en buena posición le llega tardó demasiado ahí se le echó encima Luis Enrique y Claudio al centro acaba de Bebeto acaba de marcar Claudio en este contraataque del Deportivo Claudio acaba de adelantar al Deportivo en el minuto 32 de partido finalmente el Deportivo sacó fruto de esta jugada de ataque que parecía no había aprovechado bien en el contraataque primero Mauro Silva al adelantarse demasiado el balón pero finalmente logró llegar ahí a Bebeto el centro de Bebeto el balón que se pasea todos los hombres del Madrid se habían ido al primer palo observen ahí como se olvidan de Claudio se van los tres defensas del Madrid al palo corto Claudio se queda solo atrás Bebeto que le pone un balón perfecto que aprovecha Claudio ahí lo tienen de nuevo como la descolocación de la defensa del Madrid permitió que Claudio llegara solo a ese balón que ha significado el 1 a 0 para el Deportivo en la tercera oportunidad que tuvieron los blanqueazules consiguieron su tanto mientras hasta ahora el Madrid en las que ha tenido no ha conseguido batir al Iaño ahí está el Madrid de nuevo un ataque Nando Nando Butragueño buena posición de Butragueño también de Rivera que viene ahí Rivera porque Butragueño en esa zona con el balón controlado es peligrosísimo por lo que pueda ser directamente o por el peligro que tiene cualquiera de sus movimientos que puede suponer derribado puede ser derribado por alguno de los rivales estuvo ahí aguantó bien ahí Rivera insiste el Madrid Luis Enrique le quitó el balón a Aldana ahora es López Recarte quien sale con Aldana bien Recarte y también Bullo muy bien ahí el movimiento entre Aldana y Recarte la cobertura que se le hace Mauro Silva a Recarte que se ha dado un sprint tremendo pero también estuvo muy atento y bien Bullo Hierro es quien juega para Chendo ha enmudecido el Bernabéu con este gol de Claudio pero todavía queda mucho partido y hay mucho juego en los 22 jugadores que están en el terreno de juego juega Luis Enrique Luis Enrique hace hasta Morano tocó ligeramente Albistegui llegó Liaño llegará a ustedes ahora el ambiente totalmente enmudecido de un Bernabéu lógicamente lleno de seguidores madridistas aunque también tendrá algunos en el Deportivo que todavía están intentando encajar lo que ha supuesto en el minuto 32 el gol de Claudio le quitó el balón Aldana ahí a Prozineski Aldana para Claudio cortó Nando Utragueño Utragueño para Hierro sigue moviendo bien el Madrid el balón Rivera es quien ha enviado de nuevo a córnero es el quinto para el Madrid ninguno ha lanzado el Deportivo este es el quinto saque de esquina favorable al Real Madrid que ahora manda a todos sus hombres prácticamente sexto Chendo y Lata dentro del área del Deportivo Chendo le ha quitado el balón ha cortado Bebeto el balón para Michel de nuevo el centro de Michel el Deportivo tampoco atrás tiene hombres ha cortado Claudio está encerrando ahora el Madrid al Deportivo dentro de su área sin hacerle pasear demasiados agobios pero sí presionándole y llevando constantemente el balón a su área Prozineski ahora están muy estáticos los hombres del Madrid lo cual es difícil encontrar un hueco sacó Fran Mauro Silva de nuevo para Fran Fran quiso jugar y lo consiguió no era fácil ese pase a Bebeto Claudio y Recarte Claudio Aldana lo vio bien Aldana para Bebeto y ha llegado Bullo le está costando llegar menos ahora al Deportivo entonces como en tres pases cuatro se pone con peligro en la portería del Madrid ahí vemos el balón que Aldana intentó poner a Bebeto y que vio bien Bullo falta ahí va a haber tarjeta amarilla para Luis Enrique quejan los hombres del Deportivo tarjeta amarilla para Luis Enrique ahí vemos la patada de Luis Enrique a Claudio balón y sin nada de ahí que los hombres del Deportivo reclamasen algo más severo la tarjeta roja para Luis Enrique por esa patada a Claudio sin balón en cualquier caso no es una puede considerarse también correcta la decisión de López Nieto teniendo en cuenta que si había un balón en juego que el delantero había conseguido tocar anticipándose a Luis Enrique no es una patada como cuando el balón está lejos el balón no estaba al alcance de Luis Enrique pero era porque el delantero lo había tocado antes se va a cumplir el minuto 39 se reincorpora ya el autor del gol Claudio y va a sacar Jukic Jukic para Rivera Rivera Fran qué bonito la acción de Fran extraordinaria Aldana Aldana con Sanchis y córner primero qué bonito ahora el Deportivo está haciendo su mejor juego desde que consiguió Claudio adelantarles en el marcador en el minuto 32 el lanzamiento de córner de Bebeto muy cerrado a las manos de Bullo quitó falta López Nieto ahí vemos la jugada falta de Aldana tocó ligeramente al portero cuando se tocó la vacía con el balón Prosinezki juega para el Madrid estamos ya en el minuto 40 del primer tiempo gana el Deportivo por 1-0 al Real Madrid juega Hierro Hierro Luis Enrique Prosinezki presiona Fran Sanchis cortó ahí Rivera de nuevo Sanchis Nando Michel Mauro Silva que le ha quitado el balón recupera Nando para el Deportivo para el Deportivo se desmarca Aldana lo vio Nando le envía ese balón que ha cortado Chendo el balón para Claudio que bien estuvo ahí Luis Enrique porque Claudio había preparado una jugada envenenada Prosinezki Otragueño siempre Rivera muy cerca de él Prosinezki y Mauro Silva Michel sigue Prosinezki y le ha quitado Nando el balón en falta saca rápido el Madrid Prosinezki al centro empeña en los regates que cuando salen evidentemente son muy elogiados pero cuando no escucha estas recriminaciones por parte del público porque a veces en buenas posiciones es corner sexto para el Madrid en buenas posiciones para el centro Prosinezki insiste en hacer regates como en la jugada anterior va a sacar Michel el corner el despeje de López Recarte el balón para Chendo Colo Bebeto estaba ahí arriba presionando un poco a los hombres de atrás del Madrid Luis Enrique y Laza que intentan entrar por esa banda izquierda el centro de Luis Enrique a las manos ahí del Iaño los centros tan claros desde los laterales dentro del área son balones muy fáciles habitualmente para los porteros muy diferentes es cuando se llevan de adelante a atrás pero saben a veces que un centro de ese tipo es porque el jugador no tiene muchas fuerzas en ese momento ha habido un juego peligroso ahí de Michel se disculpa Michel de su no intención de golpear a Fran pero sí lo hizo y va a sacar Nando para Recarte Recarte al Bistegui al Bistegui Claudio no controló Claudio se lleva sin embargo el balón Claudio que balón ha picado Claudio ante Bullo sensacional se le va fuera pero que bonito lo hizo Claudio que bien y a punto estuvo de suponer el segundo gol del Deportivo observen que balón como ve a Bullo adelantado lo pone donde Bullo no podía llegar pero se le va ligeramente observen bota el balón junto al palo pero por fuera extraordinario ahí Claudio dentro de un tono general bueno del Deportivo sobre todo a partir del minuto 32 cuando marcó el gol hasta ese momento el Madrid había controlado más el partido y el juego pero a raíz del gol en el minuto 32 el Deportivo está está hecho con el control del juego con el control del partido cuando intentaba en ahí entre Mitchell y Prozineski profundizar por la banda derecha ha enviado fuera a Rivera saque de banda favorable al Madrid a sacar Nando y Mitchell ahora en esta banda derecha falta Bebeto a Mitchell y va a esperar el Madrid para que Mitchell intente poner un buen balón a Fernando Hierro y Zamorano que están esperando allí en el segundo palo también llega Nando va a sacar Mitchell esta falta con Fernando Hierro Nando y Zamorano con los hombres que están buscando ese balón que intenta colocar Mitchell ha tocado sin embargo Butragueño a la corta y finalmente el córner séptimo para el Real Madrid en este primer tiempo del que se cumple ya el minuto 44 y medio ahí lo vemos como toca Butragueño a la corta y el séptimo córner para el Madrid de nuevo el córner en corto con Laza el centro de Mitchell el despeje ha sido de Claudio el balón para Luis Enrique y ha habido falta a Luis Enrique falta de Claudio y le vamos a la tarjeta amarilla a López Nieto esta tarjeta posible que él haya visto algo vamos a verlo ahí sí efectivamente tiene razón López Nieto porque Claudio una vez que había Luis Enrique tocado el balón le golpeó al jugador del Madrid cuando podía haberlo evitado tranquilamente ni siquiera fue una zancadilla sin un golpeo sobre la tibia de Luis Enrique atención al lanzamiento de la falta con Fernando Hierro y Prozineski va a ser Fernando Hierro opta al Madrid por un lanzamiento duro y fuerte a cargo de Fernando Hierro ya casi en el minuto 46 de este primer tiempo puede ser la última oportunidad para el Madrid irse al descanso con el empate atención a Fernando Hierro y a Liaño que le fue alto no solo tampoco por un disparo demasiado duro sino también intentó colocarlo Hierro ya minuto 46 sigue ganando el Deportivo de La Coruña por 1 a 0 al Real Madrid va a sacar Liaño falta de Hierro a Claudio ya un minuto y medio sobre el tiempo ha habido algunas interrupciones cuando los masajistas salieron a atender a Claudio y a Luis Enrique sobre todo es al Vistegui quien envía ese balón hacia Claudio Sanchis que despejó el balón para Fran lo perdió Fran que hizo falta estaba ahí López-Recarte hábil también se podía haber ganado una tarjeta porque para impedir que el Madrid saliera en el contraataque desplazó el balón no hacia atrás sino hacia adelante juega el Madrid ya 47 minutos dos sobre el tiempo cuando Prozineski envía ahí hacia Zamorano saltó Zamorano sobre Rivera el balón es para Liaño López Nieto todavía no ha mirado su reloj cuando llevamos ya dos minutos y medio ahora ya lo ha mirado dos minutos y medio sobre el tiempo no llega Aldana Nando y ahora sí Vito el final de la primera parte 47 minutos y 45 segundos a la que llegamos con el 1-0 en el marcador a favor del Deportivo de una primera parte extraordinaria de un nivel de juego altísimo como corresponde a los dos primeros clasificados en el campeonato de unos primeros 30 minutos en los que dominó el Madrid controló el partido del Madrid tuvo las mejores oportunidades y erro en el minuto 5 Michel en el 13 Butragueño en el 23 pero en el que el Deportivo en un contraataque remató un bonito gol Claudio en el minuto 32 y a partir de ese momento el partido ha pasado a controlarlo el Deportivo de la Coruña queda todavía 45 minutos la segunda parte estaremos con ustedes desde el Bernabéu la talla de un líder el Madrid de un equipo que está intentando aproximársele o superarle incluso un Madrid que en la primera media hora salió muy metido en el partido con mucha fuerza presionando buscando movimientos en largo en diagonales llegar rápido a la portilla del Deportivo que dominó el partido en esos minutos pero que luego a raíz del gol del Deportivo en el minuto 32 los blanqueazules se hicieron con el control del juego y del encuentro vamos a ver porque todavía quedan 45 minutos ya saben ustedes que un partido de fútbol cambia en función de una jugada de un golpe de suerte de una acción y muchas cosas estamos seguros que todavía nos puede ofrecer este partido porque hay jugadores de altísima calidad de altísimo nivel en el terreno de juego va a poner la pelota en movimiento el Madrid en esta segunda parte Sonza Morano y Butragueño no hay cambios en ninguno de los dos equipos cuando se acaba de iniciar el segundo tiempo vamos a ver seguramente un Madrid muy enrabietado en estos primeros minutos del segundo tiempo intentando hacerse con el partido ha habido una falta ahí de Prosineski y aplicó la ventaja López Nieto Nando lleva este balón hacia el área donde a punto también estuvo de llegar Nando juega el Madrid es Luis Enrique y fuera de juego de Zamorano Zamorano protestando a la escuela de línea Zamorano que está amonestado también Luis Enrique Claudio y Albistegui evidentemente no se puede ver la posición de Zamorano cuando sale el balón de la bota de Luis Enrique Albistegui Albistegui para Jukic Mauro Silva que no ha contrado ese balón se lo lleva Butragueño Butragueño para Luis Enrique Luis Enrique se dejó caer una vez que Mauro Silva le había quitado el balón interceptó Laza el balón para Fran Fran con Aldana ha cortado bien ahí Sanchis Prosineski Prosineski Luis Enrique Luis Enrique ahí para Butragueño intenta llegar y lo consigue Fran Jukic Aldana Aldana para Bebeto el único jugador Aldana y Bebeto los dos únicos ahora arriba sigue Bebeto con el balón juega para Nando Fran Fran y Aldana llevando ahí el balón en pared que ha perdido Claudio y juega Butragueño para Prosineski Hierro que desmarca Michel hacia el balón cortó Nando el balón no va a salir porque ha llegado Nando antes lo recupera el madridista Nando no, dice el juego de línea que sí que había salido no había superado el efecto lo metió el saque de banda para el Madrid Butragueño siempre Rivera cerca de él le hizo falta ahora saca Butragueño rápido para Zamorano Zamorano de nuevo Butragueño llevó el balón en falta de nuevo ahora fue Mauro Silva ahí vemos la jugada de Mauro Silva la acción de Mauro Silva a Butragueño y Nando Hierro Zamorano Sanchís todos ellos dentro del área además de Butragueño esperando el balón que va a tocar Michel a Michel hacia Zamorano al bísteri cayó Zamorano estaba López Nieto delante hubo forcejeo entre los dos jugadores seguramente las repeticiones nos mostrarán como el defensa el deportivo y Zamorano forcejean cae el chileno rodeado su cuerpo con los brazos del jugador del deportivo es el córner lo que ha señalado López Nieto primero del segundo tiempo para el Madrid es Michel hay otro balón dentro del campo la jugada estaba anulada porque había dos balones en el terreno de juego y vamos a ver porque evidentemente no es el córner lo que se debe volver a sacar sino un bote un bote neutral pero no el córner evidentemente bueno yo creo que aquí se equivoca López Nieto porque no se debe volver a sacar el córner dado que ha fallado a Iliano el balón para Butragueño que oportunidad acaba de fallar Butragueño sin portero el deportivo de la Coruña que oportunidad acaba de fallar Butragueño increíble el desconcierto que se había producido ahí en el fallo de Iliano observen como el balón lo remata Sanchís mal también mal recarte y fatal Butragueño es decir tres acciones mal primera la de Sanchís que dispara mal la de recarte que mete la pelota que iba afuera y la de Butragueño que pierde la mejor oportunidad del partido a los cuatro minutos del segundo tiempo se produjo esa jugada Nando ha cortado ahí para Bebeto Bebeto abre para Fran Fran quiso devolver ese balón a Bebeto cortó Chendo es Michel continúa Michel con el balón intenta el Madrid volver a controlar el partido a dominarlo en este comienzo del segundo tiempo y ha habido ahí falta Claudio a Luis Enrique pues lo va a echar la segunda lo echa claro en la segunda tarjeta y tarjeta roja para Claudio expulsado Claudio esto sí es importante a los cinco minutos del segundo tiempo vamos a ver vamos a ver la jugada nos llegó a tocar a Luis Enrique la verdad es que la acción era juego peligroso de Claudio pero Claudio golpea el balón con bastante peligro evidentemente para el delantero para el jugador del Madrid el autor del gol expulsado a los cinco minutos del segundo tiempo esto es un hándicap importantísimo el acero está pidiendo la camilla parece que Luis Enrique se ha lesionado pero insisto yo creo que en la jugada se ve claro como Claudio con peligro eso sí con las tacos por delante se tira por este balón esta es la jugada de la que hablábamos antes de ese forcejeo pero se ve donde estaba López Nieto entre Zamorano y Albistegui y vamos a ver si puede continuar Luis Enrique ahí va retirándose de momento por su propio pie y vamos a ver si el Madrid a Cedro le está haciendo una seña a Floro al banquillo diciendo que tranquilo que no haga el cambio todavía porque podrá van a intentar que siga Luis Enrique se ha reanudado el partido Laza Laza y Recarte ha indicado mano de Recarte el brazo de Recarte interceptó el centro de Laza y el deportivo que va a jugar 38 minutos al menos con un hombre menos ante el Real Madrid va a sacar Prozineski ya se ha reincorporado Luis Enrique va a sacar Prozineski y la falta tocó Mauro Silva del balón a córner segundo del Madrid en este segundo tiempo lanzó el Madrid siete en el primero va a sacar Michel del córner va Morano y el balón para Liaño saca ya Liaño hacia Aldana no llega tampoco Laza Chendo juega Chendo para Nando vamos a ver si el Madrid saca fruto de su superioridad numérica si no fruto directo si en su juego en su dominio y en su control se nota el hecho de jugar con un hombre más Laza el esfuerzo físico de los hombres del deportivo va a tener que ser grandísimo de momento para intentar mantener lo que es la ventaja actual en el marcador o superarla Nando Michel el centro de Michel la Morano le quita el balón Jukic Hierro nos saca el deportivo no es capaz de momento ahora ya sí es Fran quien ha sacado ese balón sigue aguantando la pelota Fran consciente de la importancia de no perder el balón rápido ahora sí lo perdió en esa pared con Aldana juega Michel butragueño butragueño para Luis Enrique Prosineski Hierro abre Hierro para Laza el centro de Laza despeja Rivera Luis Enrique y Prosineski cortó Fran queda Luis Enrique en el suelo y recarte vamos a desechar el balón fuera o no ahora sí para que sea atendido Luis Enrique Laza le devuelve el balón al Deportivo y al Bistegui es el que hace un despeje que entrega el balón al Madrid 10 minutos del segundo tiempo sigue ganando 1-0 el Deportivo de la Colonia el Real Madrid cuando el Madrid se dispone a hacer el primer cambio el Madrid tiene en el banquillo a Llorente Milla Alfonso y Sneijder parece que va a ser Sneijder el argentino el delantero el que va a entrar en el terreno de juego va a intentar el Madrid aprovechar dando entrada a más delanteros Zamorano se ha elevado bien y gol acaba de empatar Zamorano extraordinario el remate de cabeza a los 10 minutos de Zamorano que acaba de empatar el partido que bien cruzó Zamorano el balón al otro palo donde no pudo llegar Liaño se elevó muy bien por encima de Rivera cuando va a quitar a Nando el Madrid en el preciso instante en el que acaba de empatar el partido va a quitar a Nando ahí vemos como se eleva Zamorano se confía o no llega Liaño el centro del asa buscando la espalda de los defensas y conecta perfecto Zamorano el cabezazo cuando Schneider entra en el Madrid ahí una vez más el gol espléndido el remate de Zamorano empate a uno en el marcador con muchos minutos todavía de partido cuando Aldana se ha llevado ese balón corta la asa antes que llegue a Bebeto juega Hierro Rivera ante Butragueño se lleva el balón Butragueño y es finalmente Nando quien lo controla para Aldana Aldana quiso jugar con Bebeto Slasa Michel Michel Schneider ahora se ha colocado más adelante Butragueño retrasó un poquito su posición y ahora Bebeto estaban fuera de juego no dice López Nieto que saquen de banda no el fuera de juego sino desde la banda el Madrid Sanchis Hierro Hierro para Michel Butragueño de nuevo hacia Michel la pelota no ha salido es Chendo se ha pasado al lateral desde que se marchó Nando continúa Chendo Prosineski Prosineski Hierro Hierro para Laza Laza Luis Enrique ahí el el Madrid a esa velocidad lógicamente le cuesta encontrar huecos porque ahí el Deportivo se repliega bien y tiene a todos sus hombres bien situados en defensa lo intenta de nuevo el Madrid Luis Enrique Luis Enrique para Laza el balón lo ha cortado López Recarte queda Laza en el suelo Sanchis quien intercepta se lleva Sanchis ante Aldana Luis Enrique sigue Laza en el suelo sigue Luis Enrique con el balón Luis Enrique para Butragueño ha despejado ahí Rivera el balón es para Chendo insiste el Madrid dominio ahora total y absoluto del Madrid Michel continúa Michel el balón hacia Luis Enrique fuera que pierde la oportunidad ahí Luis Enrique a los 14 minutos que balón le puso Michel a Luis Enrique ahí lo vamos a ver que este envía fuera qué balón qué oportunidad acaba de perder Luis Enrique a ese centro de Michel ahí lo tienen de nuevo como golpea con la pierna muy alto Luis Enrique empate a uno en el marcador en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña cuando se va a cumplir el minuto 15 del segundo tiempo desde el 5 juega el Deportivo de La Coruña con un hombre de menos por expulsión de Claudio por dos tarjetas amarillas Fran Fran hacia Aldana Aldana demasiado cerrado ese balón que intentaba enviar Aldana a Bebeto lo atajó Bullo Juega el Madrid por medio de Hierro Zamorano y Schneider ahora los más adelantados con Butragueño un poquito detrás de ellos ahí lo tienen y Michel y Luis Enrique intentando entrar por las bandas así como Lassa Rosineski Hierro Luis Enrique Luis Enrique hacia Schneider Zamorano Zamorano y Jukic ha habido falta le empujó Schneider a Jukic salvó Jukic le empujó ahí Schneider se está disculpando con él lo vean Zamorano como evita aliaño Jukic llegaba con ventaja al balón pero le empujó Schneider va a sacar Liaño ha tocado Luis Enrique saque de banda para el Deportivo va a sacar López Recarte Recarte Aldana de nuevo para Recarte al Bistegui ha enviado el balón fuera saque de banda recupera el balón el Madrid ha salido Arsenio del banquillo como una bala para hacer indicaciones a Fran y a Bebeto sobre todo a Fran al que más está insistiendo en gestos hacia el capitán interior deportivista falta de Mauro Silva a Procinezzi el partido ha caído muchísimo estaba fuera de juego Luis Enrique con esa excursión de Claudio evidentemente el Deportivo ya no va a plantarle cara tan directa al Madrid el brillante juego el brillante partido que estábamos viendo en el primer tiempo no lo vamos a ver en este segundo al margen del marcador para uno u otro equipo ahí hay un desequilibrio en cuanto a número de hombres y lógicamente eso afecta sobre todo al equipo que está con un hombre menos que es el Deportivo en cuanto a su juego de ataque juega el Madrid Laza estaba marcando fuera de juego de Schneider pero como el balón ha ido directamente a Liaño no lo ha señalado el señor López Nieto para sacar Liaño ahí están Aldana y Hierro saltando por esos balones corta con comodidad Sanchis Laza está el Madrid insistiendo una vez por esta banda izquierda por donde le vino el gol del empate por medio de un centro de Laza del remate de Zamorano va a sacar Krosineski Sanchis ya se ha puesto la pelota en juego mientras seguimos viendo la repetición de la falta Hierro Hierro hacia Schneider va a llegar Schneider Schneider con el balón Schneider al palo Schneider al palo la oportunidad de nuevo para el Madrid a los 18 minutos destaque de puerta ahí vamos a ver de nuevo la jugada el remate de Schneider prácticamente a la escuadra ahí le favorece ese balón que golpea en Albistegui remata muy bien Schneider el balón al palo una nueva oportunidad del Madrid que ha tenido tres clarísimas en este segundo tiempo y quizá en la menos clara en la que marcó el gol Zamorano muy largo el balón ese de Aldana a Frank juega el Madrid Schmichel hacia Zamorano Zamorano y Jukic le quitó el balón Jukic Nando 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 perdió ahí Rivera Nando rectificó su rol anterior Fran Fran para Aldana perdió el balón Aldana Rivera Fran envió fuera Chendo 20 minutos para Bebeto perdió Bebeto ante Chendo recupera el Madrid Michel Butragueño Prosineski le ha quitado el balón Nando a Prosineski Nando el hombre más adelantado y único adelantado del Deportivo hubo falta de Luis Enrique falta que va a sacar Mauro Silva Fran Mauro Silva recarte está Bebeto adelantado Fran Fran y Mauro Silva de nuevo el balón para Fran ha cortado Laza el penalti dice López Nieto el penalti a Fran que acaba de señalar López Nieto por ese balón al que intentaba llegar Fran que le devolvió muy bien Mauro Silva minuto 21 del segundo tiempo penalti a Fran vamos a ver la jugada y efectivamente derriba claramente Laza ahí lo ven no llega el balón y derriba al capitán del Deportivo de la Coruña minuto 22 es Jukic ya no Bebeto que ha fallado dos seguidos es Jukic quien va a lanzar el penalti Bujo bajo los palos la oportunidad para el Deportivo Jukic y Bujo y ha parado y ha parado Bujo el penalti que lanzó Jukic ha parado Bujo el penalti el penalti a Jukic si Bebeto no lanzaba porque había fallado lo habían parado los dos últimos que había lanzado ahora Bujo acaba de hacer lo propio con Jukic bueno ven ustedes como un partido de fútbol puede tener variantes tan importantes Jukic lanzó flojo le adivinó el sitio Bujo y vamos a ver ahora la respuesta del Madrid con ese centro chute de Mitchell que se ha ido alto vamos a ver la respuesta del Madrid porque para el Deportivo esta jugada de ataque y ese penalti habían sido un balón de oxígeno impresionante después de la expulsión de Claudio en el minuto 5 de este segundo tiempo no lo han aprovechado los coruñeses vamos a ver ahora si el Madrid aprovecha lo que supone todavía jugar la mitad de este segundo tiempo es decir 22 minutos todavía con un hombre más el balón es para recarte Laza no controló Laza Aldana se lleva el balón Aldana Aldana hacia Bebeto Bebeto a Fran Fran se llevó Fran y estuvo Bujo de nuevo rapidísimo para hacerse con ese balón ahí falta de Albistegui a Zamorano ahí vemos de nuevo la jugada anterior en la que Bujo llega antes que Fran al balón el partido tiene ahora unos constantes ataques unas constantes ofensivas mucho más bonitas que al comienzo del segundo tiempo no sólo porque el Madrid no ceja en su empeño de atacar sino porque el Deportivo también ha visto la posibilidad de hacerlo aunque un hombre menos y atención al lanzamiento de la falta yo creo que todavía hay muchas cosas por ver en este encuentro la emoción garantizada empate a uno en el marcador minuto 24 cuando va a lanzar esta falta al Madrid Hierro el rebote le llegó a recarte Slaza Rosineski balones arriba que le está dando un buen resultado al Madrid Zamorano Michel le llegó el balón al pie cambiado y a la pierna de apoyo no pudo precisar su remate el centro de Hierro el balón para Luis Enrique de nuevo para Luis Enrique el globo de Luis Enrique ahora ya es liaño el que tiene ventaja ahí entre Butragueño el Madrid está aprovechando la ventaja que le supone en todas las acciones ofensivas en los balones altos donde Zamorano está llevándose prácticamente todos los balones ante Rivera al Bistegui y Yukit y lógicamente es normal que el Madrid esté aprovechando esa opción en ataque juega Aldana abre para López recarte dice el Deportivo en ataque el centro de recarte lo ha cortado Luis Enrique es córner córner para el Deportivo que evidentemente trata de ganar todo el tiempo posible consciente de que desde hace 20 minutos 21 ya está jugando con un hombre menos y el valor que eso supone para el contrario va a lanzar Fran en el córner muy corto recarte se anticipó ahí a Krosinevsky insiste recarte recarte para Fran y de nuevo córner ahí viene el saque de esquina ante Sanchis y de nuevo Fran al lanzamiento con Bebeto Aldana y Rivera los tres hombres que tiene el Deportivo dentro del área va Fran al lanzamiento Buyo para él fue el balón sale Sneijder hacia el que intenta jugar Buyo ha cortado Jukit Nando Nando para el Vistegui el envío del Vistegui no puede llegar Fran deja Fran ese balón para Puyo y vuelven a intentar situarse los hombres del Deportivo en defensa ante el ataque del Madrid Krosinevsky Krosinevsky butragueño Chendo Chendo con Michel Saido Sneijder a la banda derecha Krosinevsky abre Krosinevsky para Luis Enrique ha cortado recarte sigue Luis Enrique y hay falta de Mauro Silva a Luis Enrique fuera del área pero falta clara del brasileño y ahí va el Madrid de nuevo con sus hombres altos a intentar sacar fruto a los balones por alto Sneijder Zamorano Hierro junto a Sanchís esperando esperando ese balón de Krosinevsky con Luis Enrique y Butragueño a la corta hacia Zamorano ahora estuvo Liaño rápido estuvo bien el portero del Deportivo hacia Aldana ese saque de Liaño vuelve a controlar el balón el Madrid Krosinevsky Hierro el lanzamiento de Hierro hacia Butragueño muy largo no va a llegar está intentándolo menos el Madrid en este segundo tiempo lo que son balones largos en profundidad está jugando en contra del viento es más difícil precisar ese tipo de balones ahora que en la primera parte va a sacar Liaño hacia Recarte vuelve a recuperar el balón el Madrid Luis Enrique Luis Enrique Krosinevsky Laza de nuevo Luis Enrique deja Bebeto que controle el Madrid no quiere ir a presionar tan largo teniendo en cuenta que tienen un hombre menos y dejar menos huecos Michel el Madrid el movimiento el balón le viene muy bien porque puede crear más espacios Laza y Luis Enrique siempre intentándolo por esta banda izquierda Krosinevsky Krosinevsky para Chendo ahora lo intenta por ahí con Michel le ha quitado el balón Nando el balón para Bebeto Bebeto y Nando fuera de juego se había metido Nando vuelve el lateral del deportivo a su banda a buscar el emparejamiento con Michel después de este frustrado contraataque en el que se había metido en fuera de juego Putragueño y Michel por esa banda derecha falta de Nando ya vemos la clara falta de Nando a Butragueño juega Hierro Hierro para Laza estamos a 15 minutos del final Li Año tiene ventaja en ese balón sigue el empate a uno en el marcador en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Deportivo 15 minutos de esperanza todavía para el Madrid que intenta una y otra vez desequilibrar el marcador con un hombre más más problemáticos para el Deportivo que van a ser inmensamente más largos a los hombres del Deportivo que con un hombre menos sin renunciar a ganar el partido y de ahí la prueba que han dado en un par de contraataques pero evidentemente mucho más preocupado con un hombre menos de mantener este marcador Prosineski Michel hacia Zamorano una vez más toca Zamorano Laza Laza con recarte logró sacar el centro y ahora Jukic le ha quitado el remate a Zamorano es impresionante la superioridad total y absoluta y el peligro que supone para el Deportivo los balones altos que le envía el Madrid a veces un recurso fácil del fútbol le ha habido falta de Aldana a Luis Enrique y va a haber la tarjeta amarilla Aldana insisto ese recurso fácil el bombeo de balones pero evidentemente no es tal recurso cuando va a entrar Llorente en lugar de Butragueño Llorente por Butragueño segundo y último cambio del Madrid el Deportivo no ha hecho ninguno cuando estamos a punto de llegar al minuto 33 del segundo tiempo ya que no se puede hacer un reproche a los jugadores del Madrid que intenten esos balones altos de una manera casi constante porque son los que más peligro están llevando a la portería del Deportivo está Prozineski preparado para el lanzamiento de la falta puede hacerlo directamente lo ha hecho así ha cortado al Bistegui Laza retrasa Laza para Chendo Chendo juega con Michel Michel ahí va ahora hacia Schneider toca Schneider hierro hierro para Luis Enrique alto bueno la salida de Llorente hace que este se ponga de extremo derecho Michel se ha metido un poquito más hacia el centro Madrid jugando entonces con Llorente en la banda derecha mientras vemos de nuevo el disparo de Luis Enrique siempre Schneider y Zamorano los dos hombres más adelantados cuando saca Lianio cortó Prozineski Aldana Aldana el Madrid ahí sí presiona para robar rápido el balón cosa que he conseguido Laza Laza y Luis Enrique una y otra vez esta banda izquierda Aldana le presionó ahí a Luis Enrique Sanchis Michel ahora con Llorente por esa banda derecha ahí está ahí está Llorente Madrid va a buscar profundidad en las acciones de Llorente Lianio que se quedó de nuevo a media salida el rechace para Prozineski Laza insiste el Madrid Prozineski de nuevo justo ahora el disparo largo Bebeto perdió Bebeto ante Chendo insiste el Madrid Schneider Schneider Hierro López Nieto dice que se ha dejado caer los jugadores deportivos que reclaman en ese caso la tarjeta y ahí está de nuevo el Madrid buscando llevar el balón arriba llevar el balón al área es agobiante ahora por instante el dominio del Madrid Luis Enrique y ahí están Zamorano y Hierro yendo a buscar esos balones el despeje de Fran pero son esos despejes y ya saben ustedes que los continuos despejes a veces llevan muchísimo peligro para quien los hace Fran ahora ya así echó el balón al suelo Rivera Bebeto ha habido falta de Chendo esto son cosas que busca el deportivo lógicamente falta parar el balón controlar mientras vemos ahí la jugada anterior la de Hierro que se deja caer ahí ante antenando juega el deportivo ha robado Luis Enrique también Recarte reaccionó bien a ese balón que había perdido Recarte tocó Aldana allá afuera saque de banda para el Madrid va a quitar a Bebeto ya Arsenio va a intentar amarrar definitivamente el resultado viendo que Bebeto solo ahí arriba tiene muy pocas posibilidades va a entrar un defensa Mariano Mariano por Bebeto minuto 36 de este segundo tiempo sigue el empate a uno en el marcador el defensa Mariano Schneider intenta irse ahí de Albistegui Mauro Silva Mariano se ha llevado ese balón Mauro Silva pero es el jugador más adelantado del deportivo este que lleva el balón está aguantándolo con habilidad envía ahí para Aldana cortó Sanchis el balón es para Michel ahora en nuestra zona de medio campo desde que salió Llorente Schneider Schneider para Prosineski Luis Enrique sigue la emoción en el Bernabéu sigue el uno a uno en el marcador entre el Madrid y el deportivo busca zona de disparo Michel se adelantó demasiado el balón Aldana también se lo ha adelantado demasiado recupera al Madrid por medio de Chendo Llorente en las jugadas ahí que encara él con la pelota desde atrás Zamorano ha llegado Nando evitó Nando el córner pero entregó el balón a Llorente el centro de Llorente lo despeja Djokic para Chendo insiste el Madrid sigue la emoción un Madrid hacia Schneider ese balón de Michel lo controló Schneider se lo lleva Mauro Silva se está multiplicando el deportivo en defensa intentando ahí no perder demasiado pronto el balón los hombres de mayor técnica son los quienes lo controlan Mauro Silva y Fran ahora hubo falta de Mauro Silva al retener ese balón en el suelo Michel hacia Zamorano cortó al Bistegui pero todos los balones son para el Madrid en estos últimos minutos si su superioridad se está notando y Mariano hubo falta no por la acción de Mariano en sí sino porque entraron los dos jugadores del deportivo a Luis Enrique 38 minutos 7 para el final más lo que añada López Nieto en el Bernabéu empate a uno en el marcador cuando va a sacar la falta al Madrid Hierro dice a Prozineski le ha venido a entregar el balón mientras vemos ahí la falta de nuevo la entrada de los dos jugadores del deportivo a Luis Enrique va a sacar a Prozineski y el Madrid con 7 jugadores dentro del área el deportivo todos hay portejeos ahí dentro del área que resuelve Prozineski sacando y gol de Michel resolvió el Madrid con ese saque donde no lo esperaban y Michel acaba de conseguir el 2 a 1 en el minuto 39 el 2 a 1 marcó Michel en el minuto 39 todos los hombres del deportivo pendientes del centro de Prozineski la jugada de estrategia del Madrid les dio el segundo gol marcó Michel con ese disparo desde fuera del área estaban todos esperando ahí lo ven el balón arriba dejaron fuera a Michel sin percatarse que ahí por ahí podía venir el peligro como vino y el gol los movimientos de los hombres del Madrid y Michel no estuvo muy afortunado tampoco Liaño en su acción que consigue el 2 a 1 para el Madrid cuando estamos ya a 5 minutos del final el Madrid prácticamente ha resuelto el difícil compromiso que tenía a 5 minutos del final lo intenta lo intenta el deportivo no se entrega pero ahora va a ser enormemente difícil ya sin Bebeto siempre con un hombre menos desde el minuto 5 de esta segunda parte evidentemente ha condicionado mucho el partido esas dobles tarjetas de López Nieto a Claudio Kroosinevsky para Chendo ahora el Madrid va a aguantar más el balón evidentemente ya ha conseguido el objetivo que era el del segundo gol sin denunciar tampoco a ir pero sin perder el balón demasiado pronto para evitar problemas en defensa el saque de banda para el deportivo el balón de los coruñeses Yuki Yuki con Rivera de nuevo Yuki Mauro Silva Mauro Silva con recarte Mariano de nuevo para recarte perdió el balón en esa jugada individual recarte sale Kroosinevsky Kroosinevsky Mitchell no llega estaba en posición de fuera de juego Zamorano pero no Mitchell que era el que entraba desde atrás va a atacar el deportivo mientras López Nieto está haciendo gestos a Arsenio ha cortado ha cortado Schneider cortó Yuki Rivera el balón no lo llegó a controlar Mitchell el saque de banda para el deportivo el deportivo que va a perder el liderato aquí en el Bernabéu al perder este partido del que ya le quedan dos minutos pero no es que estemos adelantándonos a los acontecimientos pero tal como está el partido el juego el deportivo y el Madrid da la impresión que el Madrid ha asegurado su triunfo ahí está Llorente el balón para Schneider Schneider corta Yuki Hierro Hierro para Llorente Kroosinevsky el centro de Kroosinevsky y Schneider que ha perdido una nueva oportunidad de gol para el Madrid a los 43 minutos y medio ahí vemos de nuevo la jugada que no acierta a rematar Schneider cuando Hierro controla ahí ante Recarte ha hecho falta está callado Hierro estamos en el último minuto del partido además de lo que añada López Nieto ha añadido dos minutos y medio en el primer tiempo de un partido que ha sido emocionante brillante sobre todo en el primer tiempo cuando los dos equipos estuvieron con sus 11 jugadores perdió ahí Kroosinevsky un partido que se vio bueno tuvo un factor determinante importante que fue la expulsión por dos tarjetas amarillas de Claudio a los 5 minutos del segundo tiempo eso fue un hecho que condicionó total y absolutamente el partido en contra del deportivo que además un deportivo que tampoco supo aprovechar la posibilidad que tuvo de adelantarse en el marcador de hacer un segundo gol en el minuto 22 cuando hubo un penalti a Fran que disparó Yukic y paró Buye esos dos factores determinantes en contra del deportivo de la Coruña los ha sabido aprovechar el Madrid que tuvo también sus buenas oportunidades de gol hasta que en el minuto 39 de este segundo tiempo Michel desequilibró el partido con ese 2 a 1 recordemos que Claudio en el 32 del primer tiempo había adelantado al deportivo que Zamorano empató en el minuto 10 de este segundo tiempo y Michel en el 39 el 2 a 1 ya se ha cumplido un minuto 45 el partido está finalizado después de esto como digo el Madrid se va a poner con 36 puntos igual a puntos al deportivo de la Coruña pero se va a poner por delante de él con esa igualdad a puntos aunque allí el deportivo ganó 3 a 2 aquí el Madrid 2 a 1 la diferencia de goles es favorable ahora al Madrid que es el que se va a poner de líder y a la espera de lo que haga el Barcelona con los dos partidos que tiene el mañana frente al Sporting de Gijón y el miércoles frente al Oviedo ahí fuera de juego de Sneijder y Zamorano y final no no ha señalado final sino una falta a Prozineski de Rivera y tarjeta amarilla público no bueno lo ha señalado era el Bistegui era la segunda amarilla y es la roja para el Bistegui o sea que se va otro hombre del Deportivo de la Coruña al Bistegui segunda tarjeta amarilla también así pues expulsado ya a minuto 47 ahí vemos la jugada el codazo del Bistegui a Prozineski al Bistegui a la caseta va a terminar el Deportivo con 9 jugadores de este partido de a minuto 47 de este segundo tiempo va a sacar la falta Prozineski recordemos que el martes aquí de nuevo en el Bernabéu Real Madrid Paris Saint-Germain Copa de la UEFA permitido por Televisión Española juega Fran abre Fran para Nando de nuevo Fran le quitó el balón Michel y final del partido ahora sí ya López Nieto en el minuto 48 indica el final del partido al que se llega con ese marcador 2 a 1 favorable al Real Madrid en un partido que insisto fue apasionante extraordinario en el primer tiempo diferente total y absoluto en el segundo condicionado por esa expulsión de Claudio y que luego insisto el Deportivo no supo aprovechar la posibilidad de hacer el segundo gol en el penalti en el minuto 22 al parar Bullo y Michel definitivamente en el minuto 39 de esta segunda parte conseguía el segundo gol el de la victoria para el Madrid